Gente, desde aquí os quiero transmitir hoy un mensajito Hay que donar sangre ¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien Vengo acompañado de un café negro que me alegro Y vengo también recién Donado, no, espérate Recién, recién, ¿cómo voy a venir recién donado? Vengo de donar sangre, ya está El recién me sobraba Le voy a dar un sorbito al café negro que me alegro Y os voy a contar así un poco mi experiencia donando sangre No es la primera vez, pero ya llevo un tiempo sin donar sangre mal por mí Y me han dado regalitos Ojo, cuidado, no me he quitado el esparadra Pues me lo voy a quitar aquí en vivo y en directo Que espero que no sea asquito ¡Salvita! A ver que os cuente que hoy estaba con la mira puesta En que iban a venir a mi pueblo para donar sangre O sea, la ambulancia El equipo mejor, ¿no? ¡Equipo! Venían al consultorio médico y ya estaba yo todo el día bebiendo agua Porque una vez me echaron para atrás porque no bebí suficientemente agua Suficiente agua ¿Cómo estoy hoy? Vengo de donar, me han quitado sangre, pero no me llega Ya si de normal no me llega, pues tú imagínate Pues eso, que he ido a donar sangre y me tira todo el día bebiendo agua Como consecuencia, todo el día meándome Pero, oye, bien hidratado que he ido Y nada, quiero contar hoy pues mi experiencia donando Que prácticamente todas las veces se parecen cada vez que he ido a donar En mi caso yo suelo donar aquí en mi pueblo O cuando estaba en la carrera, allí en la facultad Pues también alguna vez que otra allí he donado ¿Y por qué hay que donar? Porque hace falta sangre Si alguien tiene algún accidente o alguien tiene mucha anemia Le tienen que poner sangre O hay que... lo tienen que transfundir La sangre es necesaria Con un simple gesto, pues estás ayudando a la gente ¿Se sufre mucho donando? Pues no Y encima te hacen una analítica Te dice, oye, pues está estupendamente Yo las veces que me la he hecho he venido estupendamente Me voy a quitar la... la cazadora Y os voy a... os voy a enseñar el esparadrapo Lo malo de esto es que aquí hay un poquito de pelo Y luego tira y es muy gracioso En esta parte de aquí no hay pelo Pero... aquí sí Lo voy a hacer rápido Me voy a acordar de Horsmark De ra, 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 gachá ¡Ra! ¡Ra, ra, gachá! Ya está, esto no pasa nada Puntito de sangre, ya está Te queda aquí como una pica de un mosquito Pero esto se quita a los pocos días No deja marcar Comanda con yodo Yo pensaba que me hubieran dado un poco suero Y ya está, con yodo Ahora estoy yodado Os voy a comentar cómo se hace en el servicio extremeño de salud Lo de donar sangre Yo he llegado allí al consultorio médico Y rellenas una ficha con todos tus datos Y te hacen una serie de preguntas Un montonazo además Yo he pasado a una sala Me ha valorado una doctora Te tomas la atención La alta la tenía baja La tenía once Porque yo solo tenía trece La baja tenía siete Me ha dicho la doctora Estás muy bien Estás muy bonito, me gusta Te sacan una gotita de sangre Y la meten para ir a una máquina La máquina arroja un valor Y el doctor valora Si está bien o está mal A mí me ha dicho eso está bien Tensión bien Gotita de sangre bien A donar Me esperé un rato Porque estaban las camillas todas ocupadas Buena señal En el momento que se ha liberado una camilla Ahí que me he encasquetado yo Y me han puesto aquí en el brazo la aguja Que va a conectar a una bolsa Que la tienen en una máquina puesta La bolsa se va llenando de sangre Y la máquina está así La menea la sangre Todo muy hipnótico Me ha cambiado el fondo de escritorio Ahora me ha sorprendido Luego también te sacan unos tubitos Para hacerte análisis Donas tu bolsita de sangre Estás un ratito tumbado La verdad es que esta vez He donado bastante rápido No sé si la aguja tendría más caudal Y por ahí pasaba más sangre Os voy a decir una de las cosas Que llevo muy mal Cuando voy a donar sangre Y ya lo contaron algún que otro vídeo Esta vez no me lo han dicho Pero cada vez que me van a poner ahí La aguja Y pongo caras de dolor Antes de que me pinche Empiezo ahí Normalmente la enfermera me dice No mires, no mires Yo tengo que mirar Porque tengo que saber En que momento voy a recibir Esa chispa de dolor Que tampoco es un dolor así enorme No, no Pero es una molestia ahí Pero tengo que saber Cuando voy a recibir ese chispazo Yo ya me conciencio Pongo caras así de dolor Y ya Lo ponen y ya Me relajo Es que luego si no miro Y recibo ahí el pinchazo No sé cómo reaccionar, ¿sabes? Entonces yo ya me prevengo Y tengo que mirar Y también hay aquí Un poquito de cucharoneo Una vez que ya has rellenado la bolsa La máquina empieza a pitar La que se cimbreaba así Pita Empiezan a quitar todas las cosas De que quedas ahí un rato tumbado Porque no sé a qué te marees Te sientas un rato Y ya cuando ve a la enfermera Estás bien, ¿no? Sí, sí, estupendamente Yo esta vez me estaba meando Después de donar, ¿eh? Me dice la enfermera Pasa ya a la sala Y coges una botella de agua Te la tomas Y te digo, mira Primero voy a mear Porque me estoy meando Me he bebido mi botellita de agua Y me han dado un bocadillo de jamón También ha venido conmigo Marcos a donar Que era su primera vez Bien lo podría contar en un vídeo Ahí lo dejo Seguidme en Instagram Que está subiendo la historia allí Bueno, ya cuando os queráis verlo Está tarde, ¿no? Es que bien hablo Aquí está Marcos donando Cachorrillo donante Bueno, y aquí estoy yo Pues como os enseño ahora mismo O sea que tampoco hay mucha novedad Pues está aquí pobre El que le toque mi sangre Como la tontuna se pegue Madre mía Y aquí está el mensajito de agradecimiento Este es el papel del bocadillo Que me lo he comido Pone aquí Banco de sangre de Extremadura Gracias por su donación Y le he puesto yo A ti por el bocadillo Dice Marcos No, pues está bien carga de jamón No, la verdad es que sí Y normalmente suelen tener un detalle Y nos regalan cosas a los donantes Y mira, me han regalado esta vez Un termómetro digital Hermandad de donantes de sangre De Cáceres Espérate, a ver Tiene pilas esto ¡Oh! Pone aquí por defecto 36,9 37 ¡Log! Esto es una cosa muy buena Y luego también nos han dado una revista Hermandad de donantes de sangre De Cáceres La sangre patrimonio de la humanidad ¡Oh! Somos los primeros Está aquí Extremadura Somos los primeros en donar He visto aquí en la revista Una tabla de Mira, esta tabla de aquí Con un resumen Pues de todo el año De toda la gente que ha donado En el 2015 consiguieron 6.051 bolsas Aquí está que se puede ver El dato En una tabla de Excel Que habrán hecho Y aquí están Los donantes nuevos 959 donantes nuevos Está muy bien, ¿eh? Que también se podría donar Directamente a los hospitales Yo no sé cómo serían Otras comunidades autónomas O en otros países Pero aquí desde luego En Cáceres Es muy bonito Me gusta Está muy bien Vas a donar Te dan un regalo Te dan un bocadillo Luego una botellita de agua También entiendo que hay gente Que le da mucho respeto Mucho miedo a las agujas Entonces ahí la cosa está difícil, ¿no? Para eso he tenido suerte Para que me toque la lotería, no Pero para eso sí Pues lo dicho, gente Desde aquí Os animo a que vayáis a donar sangre Dejadme en los comentarios Si os habéis ido a donar Alguna vez sangre Cucharónio máximo, ¿vale? Si os ha gustado muchísimo Este vídeo Dadle like Me gusta Y difundidlo por ahí Por todas vuestras redes sociales Para que la gente Se anime a donar Y yo ya con mi café negro Que me alegro Me despido por hoy Hasta el próximo vídeo